Un litro de leche por mes, es lo que los cordobeses podemos hacer para ayudar a los comedores más carenciados. Y es lo que hace este grupo, un litro de leche por mes, Grupo Córdoba, desde hace ya tres años. Este grupo se junta los segundos sábados de cada mes en distintas plazas de la ciudad de Córdoba, junta la leche que pueda llevar usted señora de su casa y se lo lleva a los comedores más necesitados. Mañana hay un gran evento, un gran evento de primavera, pero con la necesidad de juntar más leche porque cada vez hay más comedores necesitados. Sonia, hay un grupo hermoso de gente que obviamente voluntariamente participa de este un litro de leche por mes, que mañana se junta en el Parque de las Naciones, bueno, a esperar que la gente los asude. Así es, mañana a las 15 horas los esperamos a todos, este es un evento solidario con la excusa de festejar el día de la primavera, que la familia vaya de Pinkney, pueden llevar su termo, su mate, lo que quieran y van a disfrutar de un espectáculo que lo hemos logrado todos los integrantes del grupo, con gente solidaria que nos ha ayudado a armar todo esto. Va a haber clases de aeróbic, va a haber DJ invitados, dos grupos de música para que la gente pase una tarde linda. Y de paso, el que pueda llevar su litro de leche por mes, que es nuestro objetivo, va a recibir un numerito para los sorteos que tenemos también de cosas que nos han donado la gente. Bueno, mañana es un evento muy especial, pero ustedes lo hacen todos los segundos sábados de cada mes, en distintas plazas. Nosotros lo hacemos los segundos sábados de cada mes, de 3 a 5 de la tarde, lo hacemos en Parque de las Naciones, en el Buen Pastor, Plaza Jerónimo del Barco y en Alta Córdoba. Después juntan todo eso. Nos juntamos todos, esa misma tarde nos juntamos todos los 4 puntos y salimos en caravana al comedor que Valeria López, que es la encargada del grupo, esa destina a cuál es el comedor que más necesitado está en ese momento y esa misma tarde vamos, jugamos con los chicos, le damos la chocolatada. ¿Cuántos cordobeses participan en este hermoso proyecto? Somos un grupo de activos más o menos de unos 30 voluntarias y por suerte siempre se va sumando más gente, que todos están bienvenidos, el que quiera acercarse, acompañarnos a la caravana y después si se engancha, pero mejor, mientras más somos... Sonia, muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo, es bueno, bueno. La escucha la idea es mañana, Parque de las Naciones, 3 de la tarde, señora, un litro de leche, perdón, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Un litro de leche, mañana, es el día especial. Pero todos los segundos, sábados de cada mes, en los puntos que dijo Sonia, usted puede sacarle una sonrisa a un niño.